Joder, que mamotreto. ¿Tú crees que esto vale para ello? Que sí, hombre, que sí. Los libros siempre son útiles. Y mal orden y curro. Pues yo, el último libro que leí fue el impuesto de la circulación. El código animal. Bueno, eso es el código, cuando me saqué el carnet. Bueno, menos rajar y más currar, que aquí siempre pringamos las tías. Ni casa, pronto. Últimamente tenemos una vecina feminista que la tiene comida en el terro. En cuanto llega a casa de currar, no me deja parar. ¿Ya? Se acabó lo de ver la tele tranquilamente, con la birrita ahí en el sofá tirado. No es ruina la vida en pareja, te lo digo yo. Envidia me das. Así pues, anímate. Mira, la iglesia necesita vocaciones. ¿Qué dices? No le des ideas, ¿eh? Por lo que me faltaba, fue un novio cura. Pues mi vieja siempre quiso que yo fuera al seminario. ¿Ah, sí? Sí, lo que pasa es que a mí me hubiera gustado más ser cura en la época esa en que se llamaba la vasca. ¡A ver tú, bruja, más que bruja, a la buena! Bueno, a ver quién abre esto. Que debe haber mierda detrás desde los tiempos del jurásico este. Yo lo he intentado, no hay quien lo abra. Está cerrado con llave y... Tiempo que hacía, que aquí no se limpia. Que tengamos una... Forcemos un poco la cerradura. Tú déjame a mí, que yo soy experto en cerraduras. ¿Ah, sí? ¿Ya te dedicabas a reventar cajas? Coches. A ver tú, pásame una horquilla. No tengo. ¿Te vale una sigla? Pero chica, ¿tú cómo llevas eso? Una tiene que hacerse respetar, ¿no? Y es que por eso me gusta, porque es una fierecilla. Si es que cuando la veo tan salvaje, me pongo como una moto. ¡Eh, eh, eh! ¿Eh? Ha sido un impulso, padre. Impulso. Lo siento. Venga. Venga. A ver qué se puede hacer. Mira. Eso tengo yo. Cuidado. Tranque. Que no me pienso cortar un dátil. No, si yo lo digo por la cerradura, no te lo vayas a cargar. Padre Luis. ¿Eh? ¿Tiene un momento, por favor? Vale. Ahora. Ten cuidado, ¿eh? Ráveno. Es por el viaje a Roma. Nos falta dinero y, como no lo reunamos pronto, va a haber que suspenderlo. Y ya sabe lo ilusionada que está la gente con ir a ver al Papa. Sí, lo de siempre, la pasta. ¿Ya has hablado con el novispado? Oh, sí, 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 pero no hay dinero, estamos en crisis. Sobre todo algunos. Pues sí, con no sé qué decirte. Como no busquemos un esponso... Asunción se encargaba del avituallamiento, pero si nos comprometíamos a ir todos con una camiseta con el nombre del establecimiento. Ya, ya, pero es muy fuerte ir dando el cante por el Vaticano. Ha cambiado por un hortigo de mortadela. Ya, pero es que es la única oferta que hemos tenido. La verdad es que no hay caridad. Sí, sí, pero ahí le verá el Papa con una salchicha aquí. Sí, sí. No, 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 no. No, no. Esto es un recetario de preparaciones medicinales. Y esto, si no me equivoco, es un alambique. ¿Y eso qué es? Pues un aparato para vestir las sustancias. Mi abuelo tenía uno para hacer el lujo. No sabía yo que el padre Claudio era aficionado a estas cosas, ¿eh? Ni yo. Ahí viene su nombre, mire. Claudio Lassa, mil novecientos cuarenta y ocho. Laus Deo. Cataplasmas para el catarro. Loción para combatir el piojo verde. Fricción espectorante. Licor tónico de San Nicolás. Este hombre era todo un boticario. Pues esto, pero el olor no tiene mala pinta. ¿Pero qué haces, loco? No es que se lleva ahí miles de años. Oye, pues no huele mal, ¿eh? Y algo de alcohol lleva, seguro, ¿eh? ¿Qué? ¿Alguien se anima? Venga, ¿usted mismo? No, no, tú lo has encontrado, te dejo sonora. Pero es que lo mismo puede tener veneno. ¿Pero cómo va a tener veneno, hombre? Pues a lo mejor está a pasar de fecha. Pero, pues estas cosas mejoran con el tiempo. Venga, ánimo. Bueno, pues por eso, venga, denle usted primero. No, yo es que no... Yo es que no bebo entre horas. ¿Un traguito, padre Ángel? Yo, 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 no, yo no. No, no, yo solo bebo vino de consagrar. Ya ve quién es. Bueno, pues necesitamos un voluntario. Yo voy a por unos vasitos, ¿eh? Venga, venga, Martita, échale un traguito. ¿Pero qué dices, chala? Yo no he probado esto ni loca. ¿Pero qué pasa? Pero si esto para el olor seguro que te coloca. ¿Pero qué dices? Si es una cosa que prepara el padre Claudio seguro que salga... ¿Qué le pasa al padre Claudio? Nada, a ver si me entiende el padre Claudio sería un santo, ¿verdad? Así no había nadie en la sacristía. El licor de San Nicolás. Han encontrado esas botellas y solo pensaban beber todo sin contar con nadie, ¿eh? Ese egoísmo no me lo esperaba yo de usted, padre Luis. No, no, al contrario, ha llegado usted a tiempo, ¿no? ¿Verdad? Pero, mire, si todavía tengo el vaso sin tocar. Gracias. A su salud. ¡Cuánto tiempo sin probarlo! Pero bueno, ¿qué es eso? El licor de San Nicolás. El propio padre Claudio lo hacía con ese alambique. ¿Van a empezar ustedes a fabricarlo también? No, por Dios. ¿Qué cosas tiene? Pues es una pena, porque estaba bien rico y a todo el mundo le gustaba. Uy, y lo bien que sentaba, además. Venían hasta de otros barrios a comprarle al padre alguna botellita. Ah, pues sí que está bueno, sí. Un perrito, ¿eh? ¿Y por qué dejó de fabricarlo? No sé. Hace ya tanto tiempo, creo que el obispado le llamó la atención. Con toda la razón. Una parroquia no es una destilería. Pues el caso es que aquí viene todo bien explicado, ¿eh? ¿Tú crees que siguiendo los pasos del cuaderno podríamos destilar una botellita? Ya empezamos. Me lo temía. Ya seguro que me lo temía. Sí, señor. El padre Claudio siempre venía por aquí a por los ingredientes para sus pócimas. ¿Y es muy difícil destilar un licor? Que va, teniendo el alambique, solo hay que utilizar cualquier tipo de vino como base y añadirle luego las hierbas o el elemento que le dé el aroma y ya está. A destilar. Oye, lo voy a intentar. ¿Tú tienes esas cosas? Claro que sí, hombre, pero vamos a hacer una cosa. Yo te proporciono los ingredientes y tú a cambio, si lo consigues, me regalas una botellita, ¿vale? Eso está hecho. Oye, me voy que tengo catequesis. Oye, ¿no te importa quedarte con Gabriel que te dé lo que sea y lo que me lo acercas a casa? Rangui, jefe. Pero luego a ver si se estira y me pasa una botellita, a mí también. Ofale, no sé, acabaré montando una fábrica. Venga, luego os veo. A ver. Pues a ver si le sale bien. Porque ese licor era una maravilla, menudo éxito tenía. Sí, tiene su puntillo. Es que aparte del sabor, lo bueno que tenía es que te daba una marcha cosa mala. Pero una marcha, ¿cómo? Hombre, que te ponían a punto, ya me entiendes. Pero a punto, ¿de qué? ¿De qué va a ser? ¿Ah, que también era afroasiático? Afrovisiaco, cabezorro. Pues eso dicho, afroasiático. Vale, lo que tú digas. ¿Dónde? Serás giliposa. ¿Y ahora qué va a pasar? Espérate. ¿Pero qué va a pasar? Pues nada, que ahora tiene que salir un licidillo por ahí, que es la madre del cordero. ¿De qué cordero? Que es una frase hecha, hombre. Cállate, cállate. Me pongo nervioso. Pues yo no veo que salga nada. Calla, calla. Mira, mira, mira. ¡Eh, eh, Ángel, funciona! ¿El qué? ¡Eh, eh, la bambique está saliendo! Me alegro mucho. Y espero que satisfecha su curiosidad científica desmonte el aparato y volvamos a poder utilizar la cocina para lo que es. Para cocinar y no para hacer alquimias. Oye, ¿y lo que te preocupa es la cena? Pues mire, sí. La verdad que sí. Fíjese la hora que es. Tranquilo, está todo previsto. ¿Vuela? Hola. Comida, chela. ¿Qué? ¿Qué tal? Excelente. Igualito que cuando lo hacía el padre Claudio. No creí que fueras capaz de conseguirlo. Ya lo ves. Y esta es la botellita que te prometí. Lástima que solo sea una botella. Ya podía ser una caja entera. Sí, hombre. Con la cantidad de ingredientes que me diste, está como para hacer milagros. Que estas no son las bodas de Caná. No, mira, Luis, te lo decía porque estaba pensando que si pudiéramos fabricarlo en grandes cantidades, yo te lo vendría aquí en la tienda. Es un éxito seguro. A la gente estas cosas le entusiasman. Bueno, y que siente divinamente. Yo me he levantado con una marcha. El cuarto de hora de gimnasia lo he hecho en cinco minutos. ¿Otro vasito? No, no. Me reservo para esta noche. Yo voy a tomar otro poquito. Y esto tiene un no sé qué que... que no sé qué me da. Hola. Hola. ¿Qué quieres? Atienda al señor. Yo espero. No, no te preocupes. Yo estoy de visita. Ah, bueno. Pues quería galletas integrales, un bote de levadura de cerveza y higiena. Higiena. Bueno, yo me voy. Ya hablaremos, ¿eh? No te olvides de lo que te dije, ¿eh? Podemos ir a medias. Sí, sí. ¿Cuánto es? Perdóname, señor. No sé qué me ha pasado. Qué calentón, señor. Qué calentón. Haz algo. No me dejes así. Haz algo. Uy, uy, perdone, perdone. Es que me he distraído. Lo siento. No, no, gracias. No pasa nada. Me estaba haciendo falta. Gracias, señor. Sabía que podía contar contigo. Hola. ¿Qué? Calculando los años de penitencia que le vas a poner a cada pecador. Muy gracioso. Estoy frito con el tema del viaje a Roma, ¿eh? No hay forma de que se hagan las cuentas. Oye, hablando de cuentas, está hablando con el Gabriel, el del herbolario, acerca de lo del licor. Pero bueno, ¿tal vez el dicho es el licor? Pero sí, es una maravilla. Todo el mundo le encanta. Podríamos fabricarlo a pequeña escala y luego venderlo en el barrio. No, hombre, no, bueno. ¿Qué, qué, qué, qué dice? Tú imagínate, a 500 peras en la botella. Además, que hay coño 500 a 800. Pero baje usted de las nubes, padre Luis. Pero usted sabe lo que costaría fabricarlo en cantidad suficiente. Y etiquetarlo, y embotellarlo, distribuir un montón de cosas. ¿Y dónde lo iba a fabricar usted? ¿En la cocina? No. No, me niego a comer comida china el resto de mis días. Me estriñe. Mirad, pero con un poco de buena voluntad todo es posible, hombre. Que no sea usted tan fantasioso, padre Luis. Los números cantan. ¿Qué números? ¿Qué números? Vamos a ver. Vamos a ver. Las hierbas. 500.000 pesetas. ¡Hala, hala! Hombre, no, la distribución, otras 500.000 pesetas. Qué barbaridad. Vamos a ver, los sueldos de la gente, 750.000 pesetas al mes, 7 personas mínimo. ¿Qué sueldos y los reportes? 150.000 pesetas. A ver, la Clio es de la nave, 900.000 pesetas. ¿Y la rubia del anuncio? ¿Qué rubia? La cifre, porque esto lo tendrá que anunciar la cifre a este paso. ¿Qué? ¿Te gusta? Pues está muy rico. Y seguro que sienta estupendamente. Pues con dos kilos de nada podemos plantearnos la fabricación y distribución a pequeña escala. ¿Dos millones? Pues lo siento mucho, Luis. ¿Pero qué son? ¿Dos millones para un mago como a esta mujer? Lo que pasa es que la dirección del banco ya está un poco mosqueada con esta parroquia y sus números eternamente rojos. No creo que me autoricen a darte otro crédito, Luis. Ni siquiera para comprar parcelas en el cielo. Pero si esto es un negocio seguro. Ah, nuestros archivos demorosos están llenos de negocios seguros. Mira, más adelante a lo mejor puedo hacer algo. Están a punto de cambiar al supervisor de zona. Y si viene uno que nos conozca, a lo mejor cuela. Bien, pues brindaremos por el nuevo supervisor de zona. Y rezaré para que el actual le pille un camión. Es una broma, mujer. ¿Te pasa algo? No, no, no. Y según el presupuesto del padre Ángel harían falta unos dos millones de pesetas aproximadamente para ponernos en marcha. ¿Dos kilos? Eh, y ando por lo bajo. Mira, aquí tienes todo especificado. Total aproximado dos millones. Joder, pues yo no llevo más sueldo, tío. Pues no es mucho. ¿No es mucho? ¿Tú los tienes? No, pero se pueden pedir. No sé a quién. Me coño del banco y... ¿Qué coño de bancos? Esos cabrones te despluman. Lo que hay que hacer es buscar socios. Aunque encontremos 20 personas que pongan 20.000 duros cada uno y ya está el negocio en pie. Sí, hombre, la que me veo por ahí de puerta en puerta haciendo una colecta como en los viejos tiempos con la cabeza del negrito. Nada de colectas. Captación de inversores se llama. Mira, sin ir más lejos, yo mismo podría poner 40.000 duros. ¿200.000 velas? Pues ya tienes su parte y la mía, porque yo no tengo... Oye, oye, algo es algo, ¿eh? ¿Por qué no? Es que a mí el Ángel este me tiene que comer la moral. Es un cenizo. Claro que sí, hombre. Así se habla. Son cosas de estas las que necesita nuestro barrio. Gabriel, eres un genio. Choca esos cinco. Oye, y ahora que somos socios, ¿dejas coger una caja de caramelitos de estos? Tú mismo. Fresa, limón, este limón. No te mentiras, o sea, oscura, colega. ¿Qué tiene que ver con la oscura, colega? Vale. ¡Vamos! 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 Si hasta nos han dejado un local para montar la fábrica Ya te dije que nuestra misión lo que necesitaba era entusiasmo ¿Y desde cuándo nuestra misión consiste en fabricar bebidas espirituosas? En vez de atender las verdaderas necesidades espirituales de nuestros fieles Hoy no se le ha visto el pelo por la iglesia ¿Qué pasa? Que se ha olvidado que tenía catequesis, ¿no? Ay, sí, 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 me olvidó Sí, lo siento por los chicos Oye, espero que me hayas dejado bien, ¿eh? Lo he intentado, desde luego, pero... Parece ser que esos niños están acostumbrados a sus métodos Y no ha habido forma de que estuvieran sentados en sus sillas Decían que con usted repasaban los mandamientos cantando No, sí, eso es cierto, ¿eh? Les hago cantar para que se les quede, ¿sabes? Amaráse a Dios sobre todas las cosas Y el segundo hermano... Digo hermano para que rime, ¿sabes? El segundo hermano nos jurará su santo nombre en vano Pues mira, con esto se le va quedando, ¿eh? No creas, y funciona, ¿eh? Ay, dame paciencia, señor Volviendo al tema del licor Y por decirlo de forma suave No me parece muy ortodoxo Ponerse a fabricar un licor De forma ilegal Y sin registro de sanidad ni nada Pero bueno, hombre, si son unas cuantas botellitas Y el Gabriel Avicino no tiene nada tóxico Él es un profesional, ¿no? No, pero habría que informar al obispado Eh, más adelante Ya sabes lo pejilleros que son para esas cosas No, pero es que de todas formas Hay que informar al obispado Oye, pero parece mentira Con lo tradicional que tú eres Que no estés contento, ¿de verdad? Ah, sí, pues no veo por qué Pues sí, porque los curas y los monjes Y me han fabricado cosas de estas Las llimas de Santa Teresa Los bombones de la trapa Los pedos de monja Que no es que sea una marca Sino que se dice así Bucari popularmente Sí, sí, sí No me sea usted demagogo Sabe perfectamente que esto no es lo mismo Desde luego que hago a fiestas eres, hijo Amar un angelín y probar el licor Es que yo no bebo alcohol Ya lo sabe usted Ah, sí, pues ese alarde de virtud Puede ser una forma de soberbia, ¿no? Sí, gracias por el consejo No, no, no me den las gracias Ya, ya me las darás Cuando con los beneficios del licor Podemos financiar tu viaje a Roma Con esos pobres fieles Mayores en la mayoría, seguro Y alguno enfermo, ¿o que sí? No crea, no crea que lo piense en ellos Pobrecitos Estarán esperando que llegue ese momento En fin Debes ser al Santo Padre el anillo y... Oye, perdona, pero es que... Estas cosas me emocionan Pensando en la felicidad de los demás Lo siento Y bueno, luego está nuestro prestigio Bueno, tu prestigio, ¿eh? Porque cuando se corran las voces Yo no sé si la iglesia dará medalla Pero como las dé a ti A ti te lo pueden dar La del mérito apostólico, ¿eh? Pero vamos a ver, vamos a ver De verdad cree usted que con ese disparate Vamos a ganar dinero Pues claro, hombre, claro El primer dinero que entre en la caja Será para ti, ¿eh? Para que ibas a tus beatas A Jerusalén, a Roma Aunque yo que tú con la edad que tienes Las llevaría al Caribe Porque esa gente lo que necesita es marcha Mira, hablando de marcha Perdona Perdona ¿Qué te parece? Hombre, pues Joder, qué ruina Aquí tiene que haber hasta ratas Ratas, hombre Vámonos De aquí cuantos Organizo una rifa Como se ha hecho toda la vida Ah, no seas calgueta, hombre La iglesia se fundaba Sobre la sangre de los mártires Sí, ya, ya Pero también También fue dicho Bienaventurados los mansos Porque ellos se derrán en la tierra Pues yo de manso no tengo nada Entramos ahí dentro Y nos las cargamos a todas Con dos cojones Ratas a mí A mordir Con las macos yo se hace falta Vale, Rambo Creo que me voy a desmayar Vamos, que mañana hay que pasar a funcionar Hay que dejar esto como nuevo Sí Que Dios nos coja tus trazos Música Sí Música ¡Gracias! 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 Bueno, ¿qué? ¿Te gusta cómo ha quedado? ¿Está guapo o no está guapo? Sí que ha quedado guapo, sí. ¿Habéis hecho un buen trabajo? Bueno, eso da, ¿veis? Aquí el sultán no movió un dedo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? A ver si te crees tú que es fácil organizar el trabajo de una banda de cotorras. Si no llega a ser por mí, tus colegas y tú estáis todavía largando sin dar ni chapa. Bueno, que a ver uno lo echa a su manera, ¿vale? Venga, que mañana hay que empezar a producir. Tengo unas ganas, tío. Cuidado con que quedó chulas estas etiquetas. ¡Gracias! 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 Desde luego, padre Luis no me esperaba esto, ¿eh? ¿Verdad que no? Fíjate, parecía imposible y todos eran contentos. Lo que no me había dicho es que entre sus socios se encontraban esas mujeres. Tampoco me lo preguntaste. ¿Tiene algo de malo? Ah, no. No, lo que pasa es que a usted le da lo mismo. ¿Contáles de salirse con la suya? Imagínate que el negocio va bien o mejor de lo que esperábamos. Esas mujeres, como dices tú, o esas pobres chicas, como digo yo, podrían dejar su oficio. ¿Ah, sí? Claro. Esas pobres chicas podrían volver a trabajar. Pero bueno, hombre, déjase aquí todo. Los caminos del señor son insospechados. Ah, no, desde luego. Me dicen a mí que me voy a ver inaugurando una destilería clandestina rodeada de mendigos, de golfos y de fulanas. Y le aseguro que no me lo creo. Tú piensa en tu viaje a Roma y olvídate de todo lo demás. ¡Eh, padre Luis! ¡Eh, padre Ángel! ¡Qué alegría haberme por aquí! ¿Quieres tener una barajita? Bueno. Uy, nada, seguridad en el trabajo. Esto no es para usted. Una naranjita, que está muy fresca. La gente dice que es un poco momio, pero yo lo que me he dado cuenta ahora es que lo que sucede es que se esté tímida, que sí. Bueno, pero al final se ha enrollado muy bien. Le voy a presentar a mis colegas. Chicas, venir a conocer al padre Ángel. Son compañeras de trabajo y colaboran mucho. ¡Ay, padre! Ya, no te digo yo. ¿Y a estos señores quiénes se ha contratado? ¿Quién estos? Estos luego pasan en el Café Mujer. ¿No ves que la cámara no tiene manager? ¡Ay, qué cosa dice usted, don Luis! ¡Ay, qué cosa dice! ¡Ay, qué cosa dice! ¡Ay, qué cosa dice! Pero bueno, un momento. Esto lo hemos hecho entre todos, ¿no? No, no, se la corten más. ¡Se la corten! 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 Señores socios de la cooperativa Pater Claudius, queda inaugurada esta factory A. ¡Mari Que todo sale pierde, eh! ¡Tiene una rota! ¡Tiene una rota! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! cosa. Esas 200.000 pesetas tienen que ir para el viaje del Padre Ángel, como prometimos. Sí. Bueno, no, bueno, tengo que hablar con él. Decía, hombre, ¿y qué más? Tío, ¿qué estás con ahí? Bueno, nos vemos donde Gabriel. ¿Dónde Gabriel? ¿Dónde Gabriel, me oyes? Sí, hombre, eso sí lo copio. ¿Dónde Gabriel? Voy para allá ahora mismo. Ya me explicará de qué va la movida. ¿Vale? Chao. Bueno, pues ya lo ha oído. He quedado con los socios en el herbolario. Por lo visto, nos han hecho un pedido. ¿Qué hacemos? Es usted el mismísimo diablo. ¿Yo? Ah, hola. Hola, padre. Padre Ángel, he venido corriendo. Esta es mi prima socorrito que quiere hacer el viaje a Roma. ¿Quedan todavía plazas? Claro, claro, mujer. Yo la apunto. No será muy caro, ¿verdad? Es que ya saben ustedes cómo están las pensiones. Bah, no se preocupe, mujer. Dios proveerá. ¿Verdad, padre Ángel? Sí. 200.000 pelas en tres días, tú alucinas. Pero ¿cómo se te ha ocurrido inventarte eso? Esa es la única forma de conseguir que esto no se vaya al traste. Pues podrías haber pensado otra cosa. Yo estoy tieso. Pues anda que yo, que he tenido que pedir a un amigo para pagar el teléfono. Voy a conseguir el dinero como sea. Un nuevo socio, lo que sea, pero la cosa urge. ¿Y la del banco? No, no. Prefiero no acudir a ella de momento. Bueno, me voy que hoy tengo prematrimonial y si no voy, el padre Ángel se mosquea. Te cojo una cajita, ¿eh? ¡Chiquita! ¿Valsa? Mira, ¿cómo lo ha hecho? Pues estamos listos a ver de dónde sacamos ahora 200.000 pelas. Pues a mí me llamó Martín para decirme que le interesaba el tema. Hombre, Martín, claro. ¿Cómo no le va a interesar si es el dueño de un sexo? Lo que pasa es que me pareció un poco fuerte. Ya me entiendes. No le dije nada a Luis porque a pesar de todo es cura, aunque no lo parezca. De acuerdo. Oye, ¿tú crees que Luis sabe de verdad que este licor es un afrodisíaco? Claro. Lo que pasa es que como es tan enrollado... Ya, pero tú lo has hablado con él así abiertamente, ¿o no? ¿Pero tú alucinas? ¿Pero cómo voy a hablar eso con un cura, colega? Pues mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a sacarle la pasta a Martín. Sin que se entere el padre Luis. Así, ojos que no veis. Hola, buenas tardes. ¿Y qué quería? ¿Listo? Ahorita ya somos internacionales. 1,500. No, señor. No, 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 señor. Esto no es una fábrica de licores. Esto es la parroquia de la Virgen de la Paz. Sí, sí, aquí se distribuye. No, señor, hay una gran diferencia. Sí, 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 está apuntado ya. Adiós, adiós. Esto marcha, angelito, esto marcha. ¿A qué no sabes cuántas botellas hemos vendido hoy? Ya, pues precisamente de eso quería hablarle. Acaban de llamar pidiendo cuatro cajas más. Y llevan toda la mañana llamando de tiendas, de alimentación, de bodegas, de bares... ...hasta una compañía japonesa. ¿Y no es maravilloso? No, es una vergüenza. Esto es una parroquia, no es un centro distribuidor de bebidas. Está usted obsesionado por el negocio y parece que ya nada le importa. Obsesionado yo, anda. Cooperativa Váter Claudio, dígame. Perdón, Iglesia de la Virgen de la Paz. ¿Cuántas botellas? ¿Cuántas? ¿Tantas? ¿Sí? Ah, es usted, Padre Luis. Sí, sí, sí. ¿Que no viene a comer? Bueno, no, no, por mí no se preocupe, yo me hago cargo. Sí. Oiga, oiga, no se olvide de la catequesis, ¿eh? Sí, es que yo con sus niños no me hago... No me hago. Exacto, exacto. Sí, yo los mandamientos los digo a pelo, sin cantar. Vale. Sí, hasta luego, hasta luego. Vale, vale, vale. ¡Suscríbete! Perdóname, señor, pero para combatir al enemigo es preciso conocerlo. ¿Te pasa algo, padre Ángel? Perdóname, señor, pero para combatir al enemigo es preciso conocerlo. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, padre Luis, en serio, yo nunca he tenido un problema con mi boteo de castida. Creo que es una cuestión de, bueno, de madurez y de autocontrol, pero lo de esta tarde así, no sé. Y no soy solo yo, ¿eh? Últimamente he oído cada cosa en el confesionario que... Bueno, la gente es muy dada al instinto animal, ya sabes. Sí, bueno, sí, sí, pero no tanto como últimamente, ¿eh? Bueno, es que últimamente... hasta yo estoy un poco revuelto, fíjate. ¿Ah, sí? Mmm, claro, yo no tengo tu... no sé, tu autocontrol, tu fuerza de voluntad. Es tan despreciable la condición humana. Venga, no exageres, hombre. Al fin y al cabo, el erotismo es un don divino. ¿Por qué dices, hombre? No, recuerda, el cantar de los cantares es parte de la Biblia. Cuando el amado dice, son tus labios, oh esposa mía, un panal que destila miel. Miel y leche tienes debajo de la lengua. Bueno, bueno, y cuando dice... Tus dos pechos... ¿Qué? Tus dos pechos. Ah, ya, ya. Tus dos pechos son como dos... Pero... Cervatillos. Cervatillos, mellizos... Paciendo entre... Entre las azucenas blancas. ¿Eh? ¿Dónde vas? Oh, no veo a la ducha. Ah. Quítate las gafas. Bueno, llegar a dormir tranquilamente y mañana será otro día. Y no te atormente que son pruebas que nos manda Dios y nos ayudan a comprender la debilidad de los demás. Ah, con juntas emociones se me olvidaba. ¿Qué es esto? Lo del viaje. Es una gentileza del licor Pater Claudius. Dios mío. Así que el licor empezó a ser rentable. Ay, hombre de poca fe. Parece que Paco ha encontrado un cliente. No me extraña que tenga tanto éxito, ¿eh? La verdad es que está muy bueno. No me digas que te decidiste a probarlo. Pues sí. Sí, y hay que ver lo bien que entra. Un poco más y me bebo media botella yo solito. Me cago en la leche. Sí. ¿Qué pasa? No, nada. Son cosas mías. ¿Podemos celebrarlo con un chupito? Hombre, no. No te vayas a andar mal. Pero bueno, sí seguro que es digestivo. No, no. Mejor que duermas. Mejor que duermas. Me cago en la mar, Gabriel. Esto no se me hace a mí. Yo quería saber que ese licor era afrodisiaco. ¿Lexe? Porque soy cura. Diré al Paco que cuando lo vea lo voy a capar. De acuerdo, está bien. Joder, qué cabreo se tiene. ¿Pero qué te ha dicho? Que te va a capar. Joder, este tío es la hostia. Primero nos pone como una moto y después me dice que me va a capar. Pues ya verás cuando se entere dónde salen las... 200.000. Cambia de negocio, tío, que te va a poner tíxico con la alergia. Ayúdame, señor, ayúdame. Ayúdame a contárselo a Ángel antes de que se entere. Hola, Ángel. Tenemos que hablar. Es acerca de eso. Te juro que de esto no tenía ni idea. Ya. Ahora lo comprendo todo. Ahora comprendo ese desasosiego y esa quemazón. Y eso no es lo peor. Usted me ha estado engañando. Y convirtiendo la casa de Dios en un lugar de lenocinio. Te aseguro que no sabía nada. Y te juro que esto lo voy a arreglar. Pues más vale que se dé prisa. Qué escándalo, Dios mío, qué escándalo. ¡Mierda! ¿Una verdad? Lo ve. Y el frailecillo va de regalo. Muy bien. Llevo, pago, tarjeta. Hola. Buenas tardes, Luis. Aquí tiene, gracias. Quiero ver al encargado. Enseguida le atiendo. No quiero hablar con usted, quiero hablar con su jefe. Mire, si lo que le pasa es que le da vergüenza pedirme a mí, le advierto que estoy acostumbrada y soy discretísima. Además, míreme como a un médico o a un profesor. Me cago en la leche, quiero hablar con Matías. Matías. Sal, si eres hombre. Matías. El cartelito, ¿eh? Ese cartel también lo quiero. No puede ser, Luis, no puede ser. Eso que me pides va contra la libertad de comercio, contra la libertad de expresión. Yo tengo que comer, Luis, tengo una familia. Y con el pan de mis hijos no se juega. Además, adelanté 200.000 pelas a cuenta del suministro ese. ¿O sea que las famosas 200.000 pelas? Toma, claro. Matías, por tu padre, te lo pido en nombre de nuestra amistad. No me hagas esto. ¿Pero cómo que no te haga esto, Luis? ¿Cómo que no te haga esto? ¿Y mi tienda qué? Además, tú ya sabías en lo que te metías, ¿no? ¿Yo qué voy a saber? Cuanto pilla al pajo y a la capilla y el... No me digas que tú no sabías que el licorcito... No tenía ni idea, hombre. Joder, pues todos pensamos que estabas en el ajo. ¿Cómo eres así? Es así, así de bocazas. Mira, Matías. Si no retiras eso del escaparate, a mí me echan de la iglesia. Bueno, si lo que te preocupa es el paro. A mí no me importaría tener un socio, ¿entiendes? El socio va bien. Oye, Matías, no me jodas. Venga, joder, ¿vamos a quitarlo? ¿Sí? Sí, me has convencido, coño. Venga, échame una mano. Corre, padre Claudius. Gracias, tío, te lo agradezco de verdad. Ya, me imagino luego por amistad, Luis. Grava, grava, corre. Como se entere mi mujer con lo flojo que va el negocio. ¿Ah, sí, lo flojo? Pensaba que estas cosas... Qué gracioso. Anda, anda. Oye, ¿tú qué son esos? ¿La tele? Hasta ahí. Métete. ¿La tele? ¿Qué dices? ¡Rápido! ¿Qué pasa? Nada. El padre Luis que estaba ahí en el escaparate haciendo no sé qué con un licoro. ¿Cómo ha dicho? ¿El padre Luis? Sí, el padre Luis. ¿Un cura? Anda, el qué. Eh, ahí está. Vamos. México. ¡Ave María Purísima! Sin pecado concebida. Perdone, pero ahora no estoy confesando. Sí, lo sé, Padre Luis, pero... He pensado que a lo mejor quería usted descargar su conciencia. Y he pensado que tal vez esta mosca cojonera pueda ayudarle. Claro que sí, Ángel, claro que sí. ¿Querrías confesarme? Espero que por lo menos me creas cuando te dije que yo no sabía nada. Usted no quiso saber nada. No quiso pararse a meditar acerca de lo que veía. Es posible, es posible que tenga razón, pero estaban todos tan ilusionados que... Sí, claro, claro. Y a usted, como no le gusta nada la sensación de éxito, Padre Luis, debemos de dejar de fabricar el licor inmediatamente. No podemos dedicarnos a soliviantar los instintos de nuestros fieles, ¿no? Además, en el obispado ya se han enterado. Es un lástimo que el licor se estaba vendiendo estupendamente. Sí, claro. Y no me extraña, ¿eh? Porque se ponían como motos. Si hasta la misma angustia estaba. ¿Angustias? Sí, sí, sí. ¿Qué dices? Sí, claro. ¿Angustias? Cuenta, cuenta. No, hombre, por Dios, es un secreto de confesión. Ah. Bueno, el caso que estábamos dando trabajo a jóvenes quitándolos de la calle. Sí, pero estábamos incitando a muchos otros a pecar, y usted lo sabe. Tal vez si pusiéramos una advertencia en las etiquetas, solo acto para personas formadas, o yo podría contarlo en el sermón. Hombre, por Dios, qué barbaridad. Ya, pues todos mis socios la arruinan. Bueno, sus socios, como usted les llama, sabían perfectamente los efectos del licor. Ya se lo he dicho, tiene que dejar esto inmediatamente. Ya, pero habían puesto en ello todos sus ahorros, y esa pareja Paco y Charo, ¿recuerda? Con qué cara les digo que están de nuevo en el paro, ¿eh? Bueno, esa es su responsabilidad. Y esa y no otra va a ser su penitencia. Bueno, y ya que estamos en ello, deberá de abstenerse en lo sucesivo de cantar canciones a voz en grito de dudosa moralidad. Segundo, deberá fregar el baño en los próximos tres meses. Oye, Ángel, no te pases. Está bien, está bien, no he dicho nada. Joder, pues vaya, fue. Con lo bien que iba el negocio. Mira, no me hables, no me hables, que aún la tenemos, ¿eh? Pues a mí me ha cortado el rollo. Porque yo pensaba comprarme una furgoneta para hacer portes y todo eso. Lo siento. Nunca debí meteros en esto. Pero no puedo seguir. Esta mañana he recibido una llamada bastante desagradable de obispado y... Lo siento. Lo siento. Pero a ver cómo le decimos a los demás que por culpa de tus problemas de conciencia se han quedado sin ahorros. Bueno... Por lo menos nos podemos llevar unas botellitas, colega. Es lo menos. Yo creo que de esta seguro que me he quedado preñada. Porque hay que ver cómo estaba últimamente. Ha hecho un tigre... Tú también estabas hecha una leona... No entremos en detalles, por favor. Pues si tenemos un crío, yo le llamo Claudio. Mejor sería que controlarais un poco vuestra lujuria. Vamos, Ángel. Recuerda el cantar de los cantares. No me lo recuerde. En fin, en fin, en fin. Más vale que empecéis a recoger todo esto y que las aguas vuelvan a su cauce. Venga, chicos. Ánimo. Vamos a recoger esto. Y el licor se va por el desagüe. Ni probarlo. Joder, los chinos. Dios, cae visiva. Aquí fabrican Pater Claudius. Eh, sí, sí, pero... Queremos hablar. Negocios. Ah, ya, ya. Pero, bueno, ya no... Eh, eh, eh. Un momento. Por escuchar nada se pierde. Pase, pase. ¿Lo ves? Al final todo se arregló. Sí, pero no crean que estén muy convencidos, ¿eh? Antes exportábamos misioneros y ahora exportamos lujuria y desenfreno. Pero nos dieron una buena pasta con la patente, ¿no? Sí, sí, pero a saber cuántos japoneses se harán en el infierno. Míralo de otra manera, hombre. Con ese licor se celebrarán muchos matrimonios y vendrán más niños al mundo. Usted siempre lo ve todo por el lado que le interesa. Los caminos de Dios son insospechados, hijo. Mira, mira qué contentos van. Vamos. ¡Viva! ¡Viva el Padre Ángel! ¡Viva! ¡Viva el Padre Luis! ¡Viva! 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 Gracias, Padre Ángel. Con las ganas que tenía yo de ir a Roma a ver al Papa. Y además sin contarme ni un real, ¿eh? Gracias, Padre Ángel. No, 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 mujer. No, 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 mujer. Déjela, la ilusión. Gracias. Y además le llevo un regalito al Papa. ¿Ah, sí? Eso seguro que le va a gustar muchísimo. Sí. Vamos, guapa, que nos abrimos. Adiós, adiós. Buen viaje. Venga, que nos espera el Papa. Adiós. Cuídalas, Paquito, cuídalas. Cuídalas. ¿Qué quieres que me traigan de Italia? Una mortabela. Anda. Dame el bastón, dame el bastón. Toma, hija, toma. Vamos. Vamos, preparaos. ¿Pero qué le llevas a mujer al Papa? Hay que detener ese autobús. ¡Ey! ¡Otra! ¡Ay, señor, señor! ¡Ay, señor, señor! ¡Qué paciencia hay que tener! ¡Ay, señor, señor! No me tientes, no me tientes. Un milagro, por favor. ¿Lo haces tú o lo hago yo? ¡Ay, señor, señor! ¡Ay, señor, señor! Solo me acuerdo de ti. ¡Ay, señor, señor! Cuando veo el cielo gris. Dame fuerzas, por favor. Y que pases de marrón. ¡Ay, señor, señor! ¡Ay, señor, señor! Este mundo está al revés. ¡Ay, señor, señor! ¡Ay, señor, señor! Debe ser al Santo Padre el anillo y... Oye, perdona, pero es que... Estas cosas me emocionan pensando en la felicidad de los demás. Lo siento. Y bueno, luego está nuestro prestigio. Bueno, tu prestigio, ¿eh? Porque cuando se corran las voces... Yo no sé si la iglesia dará medalla, pero como las dé a ti... A ti te lo pueden dar la del mérito apostólico, ¿eh? Pero vamos a ver, vamos a ver. ¿De verdad cree usted que con ese disparate vamos a ganar dinero? Pues claro, hombre, claro. El primer dinero que entre en la caja será para ti, ¿eh? Para que lleves a tus beatas a... A Jerusalén, a Roma... Aunque yo que tú con la edad que tienes las llevaría al Caribe, porque esa gente lo que necesita es marcha. Mira, hablando de marcha. Perdona. ¿Qué te parece? Hombre, pues. Joder, qué ruina. Aquí tiene que haber hasta ratas. Ratas, hombre. Vámonos de aquí con tantos. Organizo una rifa, como se ha hecho toda la vida. Ah, no seas cagueto, hombre. La iglesia se fundaba sobre la sangre de los mártires. Sí, ya, ya. Pero también fue dicho bienaventurados los mansos porque ellos se derrán en la tierra. Pues yo de manso no tengo nada. Entramos ahí dentro y nos las cargamos a todas con dos cojones. Ratas a mí, a mordís con las macos yo se hace falta. Vale, Rambo. Creo que me voy a desmayar. Vamos, que mañana hay que pasar a funcionar. Hay que dejar esto como nuevo. Sí, vale. Que Dios nos coja tu tras. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y la corte, no, 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 no. ¡Viva, viva, 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 viva! Señores socios de la cooperativa Pater Claudius, queda inaugurada esta factoría. ¡Viva! 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 ¡Viva, Viva, Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Contento? Mucho. Estas cosas hacen que merezca la pena vivir. Tanta gente ilusionada por un proyecto, ¿eh? Tienes razón. ¿Te concede este baile? ¿Cómo? ¡Un rock como los viejos tiempos! ¡Está tan loco, por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos en el enero! ¡Tu recuerdo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡No, no, 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 no! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡No, no, no! No le estás haciendo demasiado efecto licor al padre, ¿no? No vaya a ser que se condena al infierno por supo nuestro. Pero que no seas pesado. A ver si te crees tú que los juras no tienen derecho a echarse un dancing de vez en cuando. Luego se quitan las tentaciones dándose con el concilio en la otra vez. ¿Le das el cenecio? Pues eso dicho, el concilio. Pues esto, pero el olor no tiene mala pinta. ¿Pero qué haces, loco? ¿No es que se lleve ahí miles de años? Oye, pues no huele mal, ¿eh? Y algo de alcohol lleva, seguro, ¿eh? ¿Qué? ¿Alguien se anima? Venga, ¿usted mismo? No, no, tú lo has encontrado, te dejo un sonoro. Pero es que lo mismo puede tener veneno. Pero ¿cómo va a tener veneno, hombre? Pues a lo mejor está a pasar de fecha. Bueno, pues estas cosas mejoran con el tiempo. Venga, ánimo. Bueno, pues por eso, venga, denle usted primero. No, yo es que no... Yo es que no bebo entre horas. ¿Un traguito, padre Ángel? Yo, 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 no, yo no. No, no, yo solo bebo vino de consagrar. Yo a ver quién es. Bueno, pues necesitamos un voluntario. Yo voy a por unos vasitos, ¿eh? Venga, venga, Marteta, échale un tragueto. ¿Pero qué dices, chala? Yo no he probado esto ni loca. ¿Pero qué pasa? Pero si esto para el olón seguro que te coloca. ¿Pero qué dices? Si es una cosa que prepara al padre Claudio seguro que... ¿Qué le pasa al padre Claudio? Nada, a ver si me entiende el padre Claudio sería un santo, ¿verdad? Ah, sí, no había nadie en la sacristía. El licor de San Nicolás. Han encontrado esas botellas y solo pensaban beber todo sin contar con nadie, ¿eh? Ese egoísmo no me lo esperaba yo de usted, padre Luis. Eh, no, no, al contrario, ha llegado usted a tiempo, ¿no? ¿Verdad? Pero, mire, si todavía tengo el vaso sin tocar... Gracias. A su salud. ¡Cuánto tiempo sin probarlo! Pero bueno, ¿qué es eso? El licor de San Nicolás. El propio padre Claudio lo hacía con ese alambique. ¿Van a empezar ustedes a fabricarlo también? No, por Dios. ¿Qué cosas tiene? Pues es una pena, porque estaba bien rico y a todo el mundo le gustaba. Uy, y lo bien que sentaba, además. Venían hasta de otros barrios a comprarle al padre alguna botellita. Ah, pues sí que está bueno, sí. Está rico, ¿eh? ¿Y por qué dejó de fabricarlo? No sé. Hace ya tanto tiempo... Creo que el obispado le llamó la atención. Con toda la razón. Una parroquia no es una destilería. El caso es que aquí viene todo bien explicado, ¿eh? ¿Tú crees que siguiendo los pasos del cuaderno podríamos destilar una botellita? Ya empezamos. Me lo temía. Le aseguro que me lo temía. Sí, señor. El padre Claudio siempre venía por aquí a por los ingredientes para sus pócimas. ¿Y es muy difícil destilar un licor? Que va, teniendo el alambique, solo hay que utilizar cualquier tipo de vino como base y añadirle luego las hierbas o el elemento que le dé el aroma y ya está. A destilar. O yo lo voy a intentar. ¿Utilir esas cosas? Claro que sí, hombre, pero vamos a hacer una cosa. Yo... Sexta, nos han dejado un local para montar la fábrica. Ya te dije que nuestra misión lo que necesitaba era entusiasmo. ¿Y desde cuándo nuestra misión consiste en fabricar bebidas espirituosas? En vez de atender las verdaderas necesidades espirituales de nuestros fieles. Hoy no se le ha visto el pelo por la iglesia. ¿Qué pasa? Que se ha olvidado que tenía catequesis, ¿no? Ay, sí, 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 me ha olvidado. Sí, lo siento por los chicos. Oye, espero que me hayas dejado bien, ¿eh? Lo he intentado, desde luego, pero parece ser que esos niños están acostumbrados a sus métodos y no ha habido forma de que estuvieran sentados en sus sillas. Decían que con usted repasaban los mandamientos cantando. No, sí, eso es cierto. Les hago cantar para que se les quede, ¿sabes? Amaráse a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo hermano... Digo hermano para que rime, ¿sabes? El segundo hermano nos jurará su santo nombre en vano. Pues mira, con esto se le va quedando, ¿eh? No creas. Y funciona, ¿eh? Ay, dame paciencia, señor. Volviendo al tema del licor, y por decirlo de forma suave. No me parece muy ortodoso ponerse a fabricar un licor de forma ilegal y sin registro de sanidad ni nada. Pero bueno, hombre, si son unas cuantas botellitas y el gabarito la biche que no tiene nada tóxico. Él es un profesional, ¿no? No, pero habría que informar al obispado. Eh, 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 más adelante. Ya sabes lo pejilleros que son para esas cosas. No, pero es que de todas formas hay que informar al obispado. Oye, pero parece mentira con lo tradicional que tú eres que no estés contento, ¿verdad? Ah, sí, pues no veo por qué. Pues sí, porque los curas y las monjas sí me han fabricado cosas de estas. Las llimas de Santa Teresa, los bombones de la trapa, los pedos de monja. Que no es que sea una marca, sino que se dice así bucari popularmente. Sí, 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 no me sea usted demagogo. Sabe perfectamente que esto no es lo mismo. Desde luego que agua fiesta seres, hijo. A más no ha querido ni probar el licor. Es que yo no bebo alcohol, ya lo sabe usted. Ah, sí, pues ese alarde de virtud puede ser una forma de soberbia, ¿no? Sí, gracias por el consejo. No, no, no me den las gracias. Ya me las darás cuando con los beneficios del licor podemos financiar tu viaje a Roma con esos pobres fieles, mayores en la mayoría seguro. Y alguno enfermo, ¿o que sí? No creas, no creas que lo piense en ellos, pobrecitos. Estarán esperando que llegue ese momento. En fin, debe ser al Santo Padre el anillo y... Oye, perdona, pero es que... Estas cosas me emocionan pensando en la felicidad de los demás. Lo siento. Y bueno, luego está nuestro prestigio. Bueno, tu prestigio, ¿eh? Porque cuando se corran las voces... Yo no sé si la iglesia dará medalla, pero como las dé a ti... A ti te lo pueden dar la del mérito apostólico, ¿eh? Pero vamos a ver, vamos a ver. ¿De verdad cree usted que con ese disparate vamos a ganar dinero? Pues claro, hombre, claro. El primer dinero que entre en la caja será para ti, ¿eh? Para que lleves a tus beatas a... A Jerusalén, a Roma... ¿Pero qué va a pasar? Pues nada, que ahora tiene que salir un liquidillo por ahí que es la madre del cordero. ¿De qué cordero? Que es una frase hecha, hombre. Quédate, cállate. Me pongo nervioso. Pues ya no veo que salga nada. Calla, calla. Mira, mira, mira. ¡Eh, eh, Ángel, funciona! ¿El qué? ¡Eh, eh, la bambí que está saliendo! Me alegro mucho. Y espero que satisfecha su curiosidad científica, desmonte el aparato y volvamos a poder utilizar la cocina para lo que es. Para cocinar y no para hacer alquimias. Oye, si lo que te preocupa es la cena... Pues mire, sí, la verdad que sí. Fíjese la hora que es. Tranquilo, está todo previsto. ¡Vuela! Hola, comida china. ¿Qué, qué tal? Excelente. Igualito que cuando lo hacía el padre Claudio. No creí que fueras capaz de conseguirlo. Ya lo ves. Y esta es la botellita que te prometí. Lástima que solo sea una botella. Ya podía ser una caja entera. Sí, hombre. Con la cantidad de ingredientes que me diste está como para hacer milagros. Que estas no son las bodas de Caná. No, mira, Luis, te lo decía porque estaba pensando que... Si pudiéramos fabricarlo en grandes cantidades, yo te lo vendría aquí en la tienda. Es un éxito seguro. A la gente estas cosas le entusiasman. Bueno, y que siente divinamente. Yo me he levantado con una marcha. El cuarto de hora de gimnasia lo he hecho en cinco minutos. ¿Otro vasito? No, no. Me reservo para esta noche. Yo voy a tomar otro poquito. Y esto tiene un no sé qué que... Que no sé qué me da. Hola. Hola. ¿Qué quieres? Atienda al señor. Yo espero. No, no te preocupes. Yo estoy de visita. Ah, bueno. Pues quería galletas integrales, un bote de levadura de cerveza y jena. Jena. Bueno, yo me voy. Ya hablaremos, ¿eh? No te olvides de lo que te dije, ¿eh? Podemos ir a medias. Sí, sí. ¿Cuánto es? Perdóname, señor. No sé qué me ha pasado. Qué calentón, señor. Qué calentón. Haz algo. No me dejes así. Haz algo. Perdóname, 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 es que me he distraído, lo siento. ¿Qué, qué tal? Excelente. Y igualito que cuando lo hacía el padre Claudio. No creí que fueras capaz de conseguirlo. Ya lo ves. Y esta es la botellita que te prometí. Lástima que solo sea una botella, ya podía ser una caja entera. Sí, hombre, con la cantidad de ingredientes que me diste, está como para hacer milagros. Que estas no son las bodas de caná. No, mira, Luis, te lo decía porque estaba pensando que si pudiéramos fabricarlo en grandes cantidades, yo te lo vendría aquí en la tienda. Es un éxito seguro. A la gente estas cosas le entusiasman. Bueno, y que siente dignamente. Yo me he levantado con una marcha, el cuarto de hora de gimnasia lo he hecho en cinco minutos. ¿Otro vasito? No, no, me reservo para esta noche. Yo voy a tomar otro poquito. Y esto tiene un no sé qué que... que no sé qué me da. Hola. Hola. ¿Qué quieres? Atienda al señor. Yo espero. No, no te preocupes. Yo estoy de visita. Ah, bueno. Pues quería galletas integrales, un bote de levadura de cerveza y higiene. Higiene. Bueno, yo me voy. Ya hablaremos, ¿eh? No te olvides de lo que te dije, ¿eh? Podemos ir a medias. Sí, sí. ¿Cuánto es? Perdóname, señor. No sé qué me ha pasado. Qué calentón, señor. Qué calentón. Haz algo. No me dejes así. Haz algo. Uy, uy, perdone, perdone. Es que me he distraído. Lo siento. No, no, gracias. No pasa nada. Me estaba haciendo falta. Gracias, señor. Sabía que podía contar contigo. Hola. ¿Qué? ¿Calculando los años de penitencia que le vas a poner a cada pecador? Muy gracioso. Estoy frito con el tema del viaje a Roma, ¿eh? No hay forma de que salgan las cuentas. Oye, hablando de cuentas, está hablando con el Gabriel, el del herbolario. Acerca de lo del licor. Pero bueno, ¿otra vez el dichoso licor? Pero sí, es una maravilla. Todo el mundo le encanta. Podrían fabricarlo a pequeña escala y luego venderlo en el barrio. No, hombre, no. ¿Qué dice? Tú imagínate a 500 peras en la botella. Además, ¿qué digo yo? 500 a 800. Pero baje usted de las nubes, padre Luis. Pero usted sabe lo que costaría fabricarlo en cantidad suficiente. Y etiquetarlo, y embotellarlo, distribuir un montón de cosas. ¿Y dónde lo iba a fabricar usted? ¿En la cocina? No. Me niego a comer comida china el resto de mis días. Me estriñe. Pero con un poco de buena voluntad todo es posible, hombre. Que no sea usted tan fantasioso, padre Luis. Los números cantan. No. Que no. No. ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Contento? Mucho. Estas cosas hacen que merezca la pena vivir. Tanta gente ilusionada por un proyecto, ¿eh? Tienes razón ¿Te concedes este baile? ¿Cómo? ¡Un rock como los viejos tiempos! ¡No estás loco, por favor! ¡Venga! No le estás haciendo demasiado efecto el historial al padre, ¿no? No vaya a ser que se condena al infierno por culpa nuestra. ¡Pero que no seas pesado! A ver si te crees tú que los curas no tienen derecho a echarse un dancing de vez en cuando. Y luego se quitan las tentaciones dándose con el concilio en la cabeza. ¡Venga a ser el telegio! ¡Pues eso dicho, el concilio! ¡Venga a ser el telegio! ¡Venga! ¡Estoy el telegio! ¡Venga! ¡Gracias! 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 No le estás haciendo demasiado efecto el historial al padre, ¿no? No vaya a ser que se condena al infierno por tupa nuestra. ¡Pero que no seas pesado! A ver si te crees tú que los curas no tienen derecho a echarse un dancing de vez en cuando. Y luego se quitan las tentaciones dándose con el concilio en la cabeza. ¡Gracias al silencio! ¡Pues eso dicho, el concilio! ¡Gracias! 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 Ha sido sin avisar. Espero que se lo haya pasado bien. Siempre es agradable un poco de alegría en un mundo tan crispado. Ya. Y supongo que para suavizar la crispación del mundo ha decidido usted ponerse en ridículo delante de todo el barrio. Eh, eh, un momento, un momento. No, 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 en ridículo, sí. Poniéndose en evidencia y dando un pésimo ejemplo. Eligiéndose en organizador y principal atracción de una orgía al aire libre y comportándose de forma indigna y escandalosa. Oye, aquella está bien, ¿eh? No, no, no está bien. Lo que ha pasado esta tarde aquí ha sido lo más lamentable, lo más vergonzoso y lo más repugnante que he visto yo en los últimos años. Así pues, hermanos, cada uno de nosotros ha de dar cuenta a Dios de sí mismo. No nos juzguemos pues ya más unos a otros. Yo bien sé, y estoy seguro, según la doctrina del señor Jesús, que ninguna cosa es de suyo inmunda, sino que viene a ser inmunda para aquel que por tal la tiene. San Pablo, epístola a los romanos. Sí, ya sé, ya sé, que tiene esa página muy bien señalada. Pues en ese mismo capítulo, en el 14 de San Pablo... Bueno, un momento, esto lo hemos hecho entre todos, ¿no? Señores socios de la cooperativa Pater Claudius, queda inaugurada esta factoría. ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué? ¿Contento? Mucho. Estas cosas hacen que merezca la pena vivir. Tanta gente ilusionada con un proyecto, ¿eh? Tienes razón. ¿Te concedes este baile? ¿Cómo? ¡Un rock como los viejos tiempos! ¡No estás loco, por favor! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! No lo estás haciendo demasiado. ...la fábrica. Ya te dije que nuestra misión lo que necesitaba era entusiasmo. ¿Y desde cuándo nuestra misión consiste en fabricar bebidas espirituosas? En vez de atender las verdaderas necesidades espirituales de nuestros fieles. Hoy no se le ha visto el pelo por la iglesia. ¿Qué pasa? Que se ha olvidado que tenía catequesis, ¿no? Ay, sí, 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 me olvidó. Sí, lo siento por los chicos. Oye, espero que me hayas dejado bien, ¿eh? Lo he intentado, desde luego, pero parece ser que esos niños están acostumbrados a sus métodos... ...y no ha habido forma de que estuvieran sentados en sus sillas. Decían que con usted repasaban los mandamientos cantando. No, sí, eso es cierto, ¿eh? Les hago cantar para que se les quede, ¿sabes? Amaráse a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo hermano... Digo hermano para que rime, ¿sabes? El segundo hermano nos jurará su santo nombre en vano. Pues mira, con esto se le va quedando, ¿eh? No creas. Y funciona, ¿eh? Ay, dame paciencia, señor. Volviendo al tema del licor, y por decirlo de forma suave. No me parece muy ortodoxo ponerse a fabricar un licor de forma ilegal y sin registro de sanidad ni nada. Pero bueno, hombre, si son unas cuantas botellitas y el Gabriel Avicic no tiene nada tóxico. Él es un profesional, ¿no? No, pero habría que informar al obispado. Eh, 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 más adelante. Ya sabes lo pejiguero que son para esas cosas. No, pero es que de todas formas hay que informar al obispado. Oye, pero parece mentira con lo tradicional que tú eres que no estés contento, de verdad. Ah, ¿sí? Pues no veo por qué. Pues sí, porque los curas y los monjes sí me han fabricado cosas de estas. Las llimas de Santa Teresa, los bombones de la trapa, los pedos de monja. Que no es que sea una marca, sino que se dice así vulgar y popularmente. Sí, sí, sí. No me sea usted de mago. Sabe perfectamente que esto no es lo mismo. Desde luego que agua fiesta seres, hijo. A más no ha querido ni probar el licor. Es que yo no bebo alcohol, ya lo sabe usted. Ah, ¿sí? Pues ese alarde de virtud puede ser una forma de soberbia, ¿no crees? Gracias por el consejo. No, no, no me den las gracias. Ya me las darás. Cuando con los beneficios del licor podamos financiar tu viaje a Roma. Con esos pobres fieles. Mayores en la mayoría, seguro. Y a un enfermo, ¿o que sí? No creas, no creas que lo piensen en ellos, pobrecitos. Estarán esperando que llegue ese momento. En fin. Debesar al Santo Padre el anillo y... Oye, perdona, pero es que... Estas cosas me emocionan pensando en la felicidad de los demás. Lo siento. Y bueno, luego está nuestro prestigio. Bueno, tu prestigio, ¿eh? Porque cuando se corran las voces... Yo no sé si la iglesia dará medalla, pero como las dé a ti... A ti te lo pueden dar la del mérito apostólico, ¿eh? Pero vamos a ver, vamos a ver. ¿De verdad cree usted que con ese disparate vamos a ganar dinero? Pues claro, hombre, claro. El primer dinero que entre en la caja será para ti, ¿eh? Para que lleves a tus beatas a Jerusalén, a Roma... Aunque yo que tú con la edad que tienes las llevaría al Caribe, porque esa gente lo que necesita es marcha. Mira, hablando de marcha. Perdona. Bueno, ¿qué? ¿Te gusta cómo ha quedado? ¿Está guapo o no está guapo? Sí que ha quedado guapo, sí. ¿Habéis hecho un buen trabajo? Bueno, eso da, ¿veis? Aquí el sultán no movió un dedo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? A ver si te crees tú que es fácil organizar el trabajo de una banda de cotorras. Si no llega a ser por mí, tus colegas y tú estáis todavía largando sin dar ni chapa. Bueno, que a ver uno lo echa a su manera, ¿vale? Venga, que mañana hay que empezar a producir. Tengo unas ganas, tío. Y cuidado, te han quedado chulas estas etiquetas. Tengo unas ganas. Desde luego, padre Luis no me esperaba esto, ¿eh? ¿Verdad que no? Fíjate, parecía imposible y todos están contentos. Lo que no me había dicho es que entre sus socios se encontraban esas mujeres. Tampoco me lo preguntaste. ¿Tiene algo de malo? Ah, no. No, lo que pasa es que a usted le da lo mismo. ¿Cuántas desavise con la suya? Imagínate que el negocio va bien, o mejor de lo que esperábamos. Esas mujeres, como dices tú, o esas pobres chicas, como digo yo, podrían dejar su oficio. Ah, sí. Claro. Esas pobres chicas podrían volver a trabajar. Pero bueno, hombre, déjase aquí todo. Los caminos del señor son insospechados. Ah, no, desde luego. Me dicen a mí que me voy a ver inaugurando una destilería clandestina rodeada de mendigos, de golfos y de fulanas, y le aseguro que no me lo creo. Tú piensa en tu viaje a Roma y olvídate de todo lo demás. ¡Eh, Padre Luis! ¿Qué? ¿Qué duermas? ¿Mejor que duermas? Me cago en la mar, Gabriel. Esto no se me hace a mí. Yo quería saber que ese licor era afrodisiaco. ¿Lexe, porque soy cura? Diría al Paco que cuando lo vea lo voy a acapar. De acuerdo, está bien. Joder, qué cabreo se tiene. ¿Pero qué te ha dicho? Que te va a acapar. Joder, este tío es la hostia. Primero nos pone como una moto y después me dice que me va a acapar. Pues ya verás cuando se entere dónde salen las... Doscientas mil. Cambia de negocio, tío, que te va a poner tísico con la alergia. Ayúdame, señor, ayúdame. Ayúdame a contárselo a Ángel antes de que se entere. Hola, Ángel. Tenemos que hablar. Es acerca de eso. Te juro que de esto no tenía ni idea. Ya. Ahora lo comprendo todo. Ahora comprendo ese desasosiego y esa quemazón. Y eso no es lo peor. Usted me ha estado engañando. Y convirtiendo la casa de Dios en un lugar de lenocinio. Te aseguro que no sabía nada. Y te juro que esto lo voy a arreglar. Pues más vale que se dé prisa. Qué escándalo, Dios mío, qué escándalo. Mierda. ¿Una verdad? Lo ve. Y el frailecillo va de regalo. Muy bien. Llevo, pago, tarjeta. Hola. Buenas tardes, Luis. Aquí tiene, gracias. Quiero ver al encargado. Enseguida le atiendo. No quiero hablar con usted, quiero hablar con su jefe. Mire, si lo que le pasa es que le da vergüenza pedirme a mí, le advierto que estoy acostumbrada y soy discretísima. Además, míreme como a un médico o a un profesor. Me cago en la leche, quiero hablar con Matías. Matías. Sal, si eres hombre. Matías. El cartelito, ¿eh? Ese cartel también lo quiero. No puede ser, Luis, no puede ser. Eso que me pides va contra la libertad de comercio, contra la libertad de expresión. Yo tengo que comer, Luis, tengo una familia. Y con el pan de mis hijos no se juega. Además, adelanté 200.000 pelas a cuenta del suministro ese. ¿O sea que las famosas 200.000 pelas? Toma, claro. Matías, por tu padre, te lo pido en nombre de nuestra amistad. No me hagas esto. ¿Pero cómo que no te haga esto, Luis? ¿Cómo que no te haga esto? ¿Y mi tienda qué? Además, tú ya sabías en lo que te metías, ¿no? ¿Yo qué voy a saber? Cuanto pilla al Paco y al Gabriel. No me digas que tú no sabías que el licorcito... No tenía ni idea, hombre. No tenía ni idea, hombre. No tenía ni idea, hombre. Lo he intentado, desde luego. Pero parece ser que esos niños están acostumbrados a sus métodos y no había forma de que estuvieran sentados en sus sillas. Decían que con usted repasaban los mandamientos cantando. No, sí, eso es cierto. Les hago cantar para que se les quede, ¿sabes? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo hermano... Digo hermano para que rimes, ¿sabes? El segundo hermano nos jurará su santo nombre en vano. Pues mira, con esto se le va quedando, ¿eh? No creas. Y funciona, ¿eh? Ay, dame paciencia, señor. Volviendo al tema del licor y por decirlo de forma suave. No me parece muy ortodoxo ponerse a fabricar un licor de forma ilegal y sin registro de sanidad ni nada. Pero bueno, hombre, si son unas cuantas botellitas y el Gabriel Avicic no tiene nada tóxico. Él es un profesional, ¿no? No, pero habría que informar al obispado. Eh, 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 más adelante. Ya sabes lo pejiguero que son para esas cosas. No, pero es que de todas formas hay que informar al obispado. Oye, pero parece mentira con lo tradicional que tú eres que no estés contento, ¿verdad? Ah, sí, pues no veo por qué. Pues sí, porque los curas y los monjes, ¿quién me ha fabricado cosas de estas? Las llimas de Santa Teresa, los bombones de la trapa, los pedos de monja. Que no es que sea una marca, sino que se dice así vulgar y popularmente. Sí, 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 no me sea usted demagogo. Saben perfectamente que esto no es lo mismo. Desde luego, ¿qué aguafiestas eres, hijo? Además no has querido ni probar el licor. Es que yo no bebo alcohol, ya lo sabe usted. Ah, sí, pues ese alarde de virtud puede ser una forma de soberbia, ¿no crees? Sí, gracias por el consejo. No, no, no me den las gracias. Ya me las darás. Cuando con los beneficios del licor podemos financiar tu viaje a Roma con esos pobres fieles, mayores en la mayoría seguro, y alguno enfermo, ¿o que sí? No creas, no creas que lo piense en ellos, pobrecitos. Estarán esperando que llegue ese momento. En fin, debe ser al Santo Padre el anillo y... Oye, perdona, pero es que... Estas cosas me emocionan pensando en la felicidad.